Como espuma que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de la sombra negra Tu mirada, la más amarga de separación Hoy como siempre, quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llegar para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Música 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 ¡Gracias! Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Ay, ay, ay Intempestarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor